Buenas apperos, apperos, aquí estamos un vídeo más para descubrir las siguientes aplicaciones que en esta ocasión va a ser Shazam. Yo creo que todo el mundo la conocerá, pero por si alguno está despistado y no la conoce, Shazam es un capturador de canciones. Lo que hace es, si no sabes el título de la canción, estás escuchando y te gusta, tú la pulsas y te dice qué canción es. Vamos a darle, vamos a permitir acceso y vamos a ver, vamos a registrarnos con en Google Plus. Iniciar sesión, siguiente, vamos a ver, descarga la música favorita que se ha llameado en Amazon. Claro, la aplicación no va a vivir del cuento, entonces puedes descargarte la música, pero descarga previo pago, claro está. Pero ahora mismo, como que no. Pues vamos a probar la aplicación, voy a poner una canción, que no sé si la conoceréis, pero seguro que sí. Voy a ponerlo desde el iPad. Y le voy a dar a Shazam. Vamos a empezar. Y ya lo ha reconocido. Turn Me On de David Guetta. Vamos a pararlo, vamos a pararlo, porque a ver, te dice, ve, termino, pop, digital list, discografía. No sale mucha información. Bueno, de otras canciones un poquito más famosas, sí que te sale más información. Vamos a darle vídeo a YouTube, a ver qué sale. Te sale el vídeo de David Guetta. Terminado. Y está muy, muy bien. A ver, lo ve. Está muy bien. Está muy, muy bien. Si lo queremos escuchar Spotify, pues nos deriva a nuestra aplicación de Spotify. Va. Aquí está. Ah, no, pero este es de otra. De otro artista. Bueno, pero te busca toda la información de esta canción. Y está muy bien. Pues nada más. Espero que os guste esta aplicación. Si ya la conocí ahí, comentarlo en el vídeo, pulsar like y suscribirse en mi canal. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta luego.